La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de la periodista Calúa Salazar y su núcleo familiar en Bluefields. El organismo expone que Salazar, como jefa de prensa de Radio La Costeñísima, se encuentra en una situación de riesgo debido a que es víctima de amenazas, hostigamiento y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares. En la resolución, la Comisión toma en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en nuestra nación, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta Calúa Salazar como mujer periodista. Solicitan al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de la periodista y su núcleo familiar. Asimismo, llaman a adoptar las medidas necesarias para que Calúa Salazar pueda desarrollar sus actividades como periodista sin ser objeto de hostigamiento, violencia, intimidación o amenazas. También solicitan informe de las acciones adoptadas por el Estado a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Marcos Medina, Noticias 12.